Este miércoles conocerán su sentencia los tres hombres encontrados culpables por un juez de Ciuna por varios delitos ambientales contra la Reserva Natural Bozaguas. Isaías Alcántara nos informa. La Reserva Bozaguas es patrimonio de Nicaragua y por daños a ellas fueron encarceladas tres personas. Entre estas está Jutiniano Treminio, alias Comandante del Veloz, los cuales en su presencia se llevó el debate de pena, donde la Fiscalía pidió la máxima condena para ambos acusados por los delitos de crimen organizado, corte y aprovechamiento de veda forestal. Pedir una pena de siete años y tres meses de prisión, señoría, en lo que hace al delito de crimen organizado. En cuanto al corte y aprovechamiento y veda forestal, el Ministerio Público solicita para el señor Jutiniano, para el señor Lorenzo y para el señor Héctor, una pena de diez años de prisión y mil días multas. En lo que hace al delito de tala en vertientes y pendientes, para el señor Jutiniano, para el señor Lorenzo y para el señor Héctor, el Ministerio Público pide una pena de cinco años de prisión y seis días multas. Mientras los abogados defensores pidieron consideración, pidiendo la pena mínima para cada acusado. Mientras los culpables se encuentran en prisión preventiva, hasta pagar su año de condena, la cual se sabrá este próximo miércoles, en el Juzgado de Distrito de la Ciudad de Ciuna. Que lo regule el artículo 384, esta defensa le va a pedir la pena mínima de seis meses y doscientos días multas. Y siempre bajo protesta de algunos delitos, de los cuales yo considero, se subsumen dentro de otros tipos de delitos, pero sin embargo, haciendo uso de las reglas de este debate, voy a solicitar, en el caso del crimen organizado, la pena mínima, que en este caso es cinco años. Pero que en estos hechos, la víctima es precisamente la reserva de diófrea de Osayas. Isayas Alcántara, Acción 10.